Marcos Piñeda, en Entérese. Al inicio de este espacio informativo le comenté que hoy se vence el plazo para recoger credencial de elector. El Instituto Nacional Electoral lanzó un llamado a los ciudadanos y ciudadanas que tramitaron por primera vez su credencial para votar, así como a quienes realizaron cambios de domicilio, corrección de datos y reemplazo para la vigencia o recoger a más tardar este jueves 14 de marzo. Los módulos del Instituto Nacional Electoral en el estado de Morelos van a estar abiertos hasta las 24 horas. Y hoy aquí en la cabina para darnos a conocer este y otros temas que están latentes por la cuestión del proceso electoral que se realizará el próximo domingo 2 de junio de este año. Pues bueno, tenemos aquí en la cabina, nos visita Valentín Salazar Rojas, que es vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral en Morelos. Para que nos comentes sobre este tema. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado y que hayas aceptado estar aquí en esta mesa de trabajo, Valentín, para que nos des a conocer de que hoy se vence el plazo para recoger la credencial de elector. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio, un saludo a todo el auditorio. Efectivamente, el día de hoy estamos cerrando una de las etapas importantes para el Instituto Nacional Electoral y para toda la ciudadanía también, que tramitó su credencial para votar, que hizo una actualización a su credencial incluso del 8 de febrero, es la ficha límite del día de hoy para recoger esta credencial, para lo cual a nivel estado, en todo Morelos, estamos implementando una estrategia para asegurar que toda la ciudadanía pueda recoger su credencial, atendiendo incluso hasta las 24 horas en algunos de nuestros módulos. ¿Cuántos módulos hay aquí en el estado de Morelos y en qué municipios? Claro que sí, comentarte que tenemos siete módulos fijos, estos son los siete módulos fijos que hoy estarán trabajando en un horario extendido, los módulos de Cuernavaca, de Jutepec, de Temisco, de Zapata, de Cuautla y de Yautepec, estarán trabajando incluso hasta las 24 horas, si hay ciudadanos que comprendemos el tema del horario laboral, que incluso salen después de las 8 de la noche, podrán asistir en un horario, en una hora incluso más tarde, para recoger esta credencial para votar. Los únicos dos módulos que están operando con otro horario, hasta las 10 de la noche, es el módulo de Cuautla y el módulo ubicado en los pilares Jojutla. ¿Esos dos van a estar abiertos hasta las 10 de la noche únicamente? Así es, son los únicos en el estado por temas de seguridad, para las y los compañeros que han hecho un esfuerzo humano muy grande para atender, hemos atendido estos últimos fines de semana, incluso en domingo, sábados y domingos hemos estado atendiendo para garantizar a todas las personas, entonces estos son los únicos dos módulos en los que hemos implementado, que será hasta las 22 horas. Los demás hasta las 12 de la noche van a estar abiertos para que pueda recoger toda la gente, sus credenciales de lector, los que hicieron cambios a sus credenciales, cambios de domicilio y que por primera vez han tramitado su credencial de lector. Así es, efectivamente los demás tenemos aperturados hasta las 12 de la noche, comentar que los resultados han sido buenos, hasta la fecha al corte de la mañana del día de hoy, teníamos en todo el estado únicamente 2.285 credenciales disponibles. ¿Rezagadas? Sí, rezagadas, pero si tomamos en consideración que ya rebasamos el 1.550.000 morelenses en lista nominal, los resultados son destacables, hemos entregado más del 99.70% de las credenciales en el estado, entonces vamos bien, pero la idea es que toda la ciudadanía cuente con su credencial para votar, para que pueda estar inscrita en la lista nominal de electores definitiva, recordemos que este es el primordial fin de la credencial, persona que no recoja su credencial para votar no va a aparecer en la lista nominal. ¿Y solamente es hasta hoy o van a aplazar para que puedan recoger la gente sus credenciales? Claro, no hay prórroga, esta vez ya no hay prórroga por parte del Instituto Nacional Electoral, ya los tiempos se nos acortan, se aplazan, tenemos que realizar la generación de la lista nominal, la que se dispone a los funcionarios de casilla el día de la jornada, entonces ya este es el corte, nada más recordar que lo que sí mantenemos, seguimos realizando son trámites de reimpresión, esos son los únicos trámites que vamos a realizar hasta el 20 de mayo y vamos a entregar esas credenciales hasta el 31 de mayo inclusive. ¿Cuál es la diferencia respecto a las anteriores credenciales que el día de hoy es la fecha límite? Bueno, que esas reimpresiones son para personas que extravieron la credencial y que no requieren hacer ningún cambio a este documento de identidad, o sea que no van a hacer un cambio de domicilio, no van a corregir ningún dato, es una credencial que se extravió. Claro, para los que extraviaron su credencial de lector. Exactamente. Y entonces solamente Jutepec y Cuautla hasta las 10 de la noche, en los otros módulos hasta las 12 de la noche. Así es, sí, este es por tema de estrategia, del tema de seguridad, así estarán operando esos módulos. ¿Y qué va a pasar con todas las credenciales que no se recojan con tiempo o en el periodo que está fijando el Instituto Nacional Electoral? Claro, estas credenciales van a ser retiradas de los módulos, no se mantienen ahí, se hace un procedimiento que denominamos de resguardo de credenciales, ante la presencia de representaciones de los partidos políticos nacionales, se resguardan, ¿para qué? Para evitar ese mal uso y dar la certeza de que esas credenciales no van a ser utilizadas por ninguna otra persona y que únicamente será un voto para cada persona. Entonces, las credenciales mantenemos recordadas y únicamente van a poder ser entregadas a sus titulares hasta después del 2 de junio. Tenemos planeado aperturar en varios de nuestros módulos del Estado a partir del 3 de junio. Entonces, en esas fechas estaríamos nuevamente teniendo disponibles las credenciales. Pues ya escuchó usted que hasta hoy, hoy vence el plazo para recoger esta credencial de todos los que tramitaron por primera vez este documento y los que hicieron cambio de domicilio y los que hicieron cambios en esta credencial, hasta hoy tienen la oportunidad de recoger en algunos módulos de aquí del Estado de Morelos hasta las 12 de la noche y otros hasta las 10 por cuestiones de seguridad. Hay otro tema que llama poderosamente la atención y que tiene que ver con el voto en prisiones. Se han comentado en este espacio informativo, incluso nuestro compañero Teodoro Rentería Villa abordó este tema de que en algunas prisiones del Estado de Morelos pues no se les permitirá a algunos reclusos poder votar como ya había señalado el Instituto Nacional de Electoraje. Claro, efectivamente es un nuevo modelo de votación que implementa el Instituto. Este modelo surge a partir de un mandato que realiza el Tribunal Electoral. Hubo el antecedente de dos personas del Estado de Chiapas que estando en prisión preventiva demandaron la posibilidad de poder votar porque efectivamente no tienen una sentencia condenatoria. A partir de eso se implementa una prueba piloto y este año en el Estado de Morelos hemos realizado todas las actividades necesarias para que en seis centros penitenciarios estatales y dos federales se realice este modelo de operación. Es un modelo de voto anticipado. Efectivamente iniciamos el universo que de un inicio para esta lista nominal es una lista nominal particular que tiene el Instituto Nacional parte de aquellas personas como se mencionó que están en prisión preventiva. Recordemos que aquellas personas que reciben una sentencia por mandato de ley pierden sus derechos políticos electorales. Entonces ellos no van a poder votar los que ya tienen una sentencia fija. Exactamente, con ellos no, no podemos… Solamente los que están en prisión preventiva. Efectivamente, iniciamos con este universo de personas, este fue nuestro primer universo, las personas en prisión preventiva. Realizamos, aunque se encuentren en este supuesto, realizamos las verificaciones de la situación registral, verificamos que no tengan alguna sentencia por alguna otra causa penal y sobre todo que las personas acepten las invitaciones. Se realizaron las invitaciones, se realizaron todas las verificaciones necesarias y es por eso que ya tenemos una lista nominal en revisión. Eso es lo que tenemos, aún pueden haber comentarios y observaciones. ¿El voto anticipado? Exactamente, sí, este es voto en prisión preventiva mediante un modelo de operación de voto anticipado, que aquí lo importante es precisar que los votos no se cuentan antes, pareciera por el término de este proyecto que así se denomina, no, pero lo que hacemos es efectivamente una votación anticipada, pero los votos se contarán y se sumarán hasta el día de la jornada electoral. Y bueno, entonces son seis penales los que estarán realizando este tipo de procedimiento del voto en prisión para este proceso electoral del 2 de junio. Seis penales estatales y dos federales, en total son ocho en el Estado de Morelos. Ocho en el Estado de Morelos, que estarán participando, algunos de los internos que no estén sentenciados, estarán participando en este proceso electoral del próximo 2 de junio. Así es. Así es. Bueno, pues te agradezco mucho Valentín Salazar Rojas, él es vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral en Morelos. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta mesa de trabajo para darnos a conocer todo esto que tiene que ver con el próximo proceso o la próxima contienda electoral del 2 de junio próximo. Un gusto, un saludo a todo el auditorio. Gracias, Valentín Salazar Rojas, vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, a quien le doy las gracias por darnos a conocer toda esta información tan valiosa para el próximo proceso electoral. Gracias. ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! Gracias por ver el video.